...lugar donde ya tuvieron que evacuar a por lo menos 40 de las personas que estaban adentro. Digo 40 de las personas porque en este número también se incluyen algunos de los adultos mayores y también personal de este geriátrico que presentó síntomas de COVID-19. El último fue una mujer que trasladaron en la tarde de hoy, pero siguen estando todavía dentro de este establecimiento que obviamente ya no puede funcionar ni puede tomar nuevas personas. Quedan todavía 6 adultos mayores y 4 empleados que permanecerán aquí a resguardo y en cuarentena. ¿Y qué hay de los familiares, Carlos? Porque digo, ¿los contactos estrechos de todos ellos? Mirá, se supone que la mayoría no ha tenido contactos con los familiares. Es el caso que suele suceder en todos los geriátricos, que no pueden tener contactos. Lo que sí se ha confirmado es la presencia, por lo menos en este caso original, que era una empleada, una trabajadora que fue la que desencadenó o que generó la mayoría de los contagios. Sí se sabe que hubo un número menor, serían alrededor de 18 o 20, de los abuelos que presentaban este COVID, pero el resto que lo tenía eran asintomáticos. Y esto fue también otro de los factores que llevó a un número bastante grande y que se terminó de determinar cuando ya se tuvieron el resultado de todos los hisopados. Hay que guardar todavía, quedan 3 empleados, 3 resultados más que no se han dado, por el que se está esperando todavía, pero hasta el momento. 40 fueron los trasladados de este geriátrico, otra vez un geriátrico que está puesto bajo la lupa y tendrán que abordar qué es lo que sucede todavía con las 10 personas que permanecen adentro de este edificio. Pienso en los vecinos del lado, pienso en la cuadra. Contame en qué calle estás y qué distancia hay, tal vez no tengas con claridad esta respuesta, lo dejamos para la próxima salida, sino con el anterior geriátrico, porque no debe estar muy lejos del primer geriátrico que fue el foco de contagios en Belgrano R. ¿Te acordás? Sí, estoy tratando de pensar, Sandra, la distancia. ¿Vos en qué calle estás ahora? No es tan lejano, tampoco es tan cerca. Estamos en la calle Céspedes, Céspedes al 3100. Sí, podemos hablar de una cuadra en la que, por ejemplo, movimiento no tiene porque tiene escuelas tanto al lado como enfrente. Apenas con una casa de por medio tiene una escuela que en este tiempo no está funcionando, un colegio privado también de la vereda enfrente no está funcionando, pero hay, por ejemplo, aquí cerca un comercio en el que los vecinos todavía vienen a comprar manteniendo la distancia social y se puede ver que la gente trata de hacer la vida lo más normal posible con las medidas en las que se puede. Se puede ver aquí en el barrio gente que está transitando la calle con los barbijos, con las medidas que corresponden. Con respecto a la distancia del otro geriátrico, sí. Es una zona que igualmente tiene una gran cantidad de escuelas y de geriátricos. Es un barrio que tiene una alta presencia de este tipo de establecimientos con lo que, bueno, que habrá de esperar el Ministerio, obviamente, ha intervenido de Salud de la Ciudad en este caso. La manera en que se van dando, ¿no? Hasta ahora sigue siendo el mismo protocolo. A medida que se dan los casos sospechosos o aparece algún caso confirmado de COVID, es cuando se empieza a testear por proximidad primero a los abuelos y a las personas que están cerca para ver los contactos estrechos. Sí, Pepe. Yo lo veo pegado, por ejemplo, atrás tuyo y demás, pero contanos, ¿has visto durante las horas que vos llevas en ese lugar algún operativo especial de salud pública en orden de preservar la seguridad sanitaria allí en el lugar? ¿Has visto mayor cantidad de ambulancias, del servicio privado, del SAME? ¿Cómo se está moviendo eso? Si es que has visto algo. No, no, ya de momento no se ha visto porque el último movimiento se hizo más temprano, ya fue sobre el final del mediodía, cerca de las 2 de la tarde, cuando trasladaron a la última mujer, esta adulta, esta... Pero no hay equipos sanitarios que hayan entrado en la institución. No hay equipos sanitarios que hayan entrado en la institución. Si te puedo dar un poco la imagen de la calle, vas a ver que no, no, ni siquiera está cerrada la vereda, se puede ver que la vereda no tiene una faja porque la gente está adentro y tampoco corresponde la faja de clausura, más allá de que no puede trabajar, pero la gente tiene que entrar y salir. De hecho, se puede ver dentro del establecimiento como hay una televisión encendida que están viendo televisión, se pueden ver dos televisores, tanto en la planta alta como en la planta baja, y cada tanto se asoma una de las internas, alguna de las ventanas. El lugar se puede ver que está con las luces encendidas, pero no hay ningún otro tipo de aviso, ni de señal, ni que esté cortada la vereda. Claro, todo se ha producido en el lugar, se ha trasladado a la gente por estar, te decía, en contacto estrecho y por estar dentro del establecimiento, pero nada más allá de eso, el resto de la situación, tanto en la calle como en la cercanía, sigue siendo la normal como la de cualquier barrio.